Lo decíamos en la apertura, nos duele muchísimo, nos duele hasta el alma encontrarnos en una Argentina donde más del 40% de la población está por debajo de la línea de la pobreza. Es realmente increíble, ¿no? Y buena parte de ese porcentaje tan alto, tan vergonzosamente alto, casi un 10% es indigente. Nos vamos a dar un gusto enorme, yo la quiero muchísimo desde hace tantos, pero tantos años, la admiro tanto. Y lo decía y se lo repito porque sé que está escuchando ahora, pero bueno, yo se lo digo porque realmente lo siento. En la vida está bueno también darse cuenta que hay algunos angelitos de carne y hueso que van dando pasos por allí y que uno puede acercarse y dialogar con esos angelitos. Vamos a hablar con uno de esos angelitos que tiene un coraje terrible porque no solamente es un angelito de amor y paz y anda con sus armas que son el Evangelio y el Crucifijo y el Rosario, sino que también tiene la templanza suficiente para levantar la voz cuando hace falta y defender a la gente en todas las circunstancias. Dicho todo esto, le doy la bienvenida y es un placer charlar un poquito con la querida hermana Marta Peloni. ¿Cómo va, Marta? Bienvenida. ¿Qué tal, Gustavo? Todo lo que me deciste lo acepto, pero lo de angelito me parece que me queda demasiado grande. No, no, no. Acéptelo, hermano. Acéptelo. Bánquésela. Qué pícaro que son. Bueno, muchas gracias. Le gustó a vos. Gracias a ustedes, Marta. Siempre por esa lucha. Y me imagino el dolor que causa, porque por supuesto, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Los números son esos números, son fríos, pero detrás de esos números tan fríos, que en este caso marcan el altísimo nivel de pobreza en la Argentina, están las historias de nuestra gente, ¿no? Que llegan hasta el alma. Y no sé si la clase dirigente hace hincapié en eso, en encontrar las historias detrás de los números. Claro, sí. Yo creo, Gustavo, que esta vez, en esta realidad que estamos viviendo de pobreza en la Argentina, lo vemos al lado de cada uno, de cada vecino, de cada barrio en toda la Argentina. No escapamos nadie de esa pobreza, que la vemos, la sentimos y la vivimos. Porque, ¿quién más, quién menos? Sobre todo la clase media, que es la que más se ha sentido, porque ha tenido que enfrentar la realidad de ser pobre, de verdad. Porque tienen que sacar los hijos del colegio pago para mandarlos a uno público, salir del alquiler porque no pueden sostener el alquiler, no pueden renovar el contrato. Los despidos, ¿cuántos despidos estamos sufriendo a diario? Bueno, la pobreza es real, no en el número que se ha dado. Me parece que nos quedamos cortos con un... Bueno, nos quedamos cortos. Sí, 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 pero es real que existe, que existe, que nadie lo puede negar. Eso es tan, tan real, que no podemos pagar cuentas, que no se puede adquirir medicamentos, que hay que aceptar un alternativo más económico. Es terrible, todos. Es cuestión básica. Yo vivo en una casa donde somos todas jubiladas, así que nos ha tocado a todos, ¿eh? Porque las jubilaciones... A todos, a todos. Sí, las jubilaciones no alcanzan, claro. No, no, no. Ayer me tocó encontrarme con Isabel en la cola del comedor de San Cayetano. Sí. Y claro, pobrecita Isabel, jubilada, 73 años, tiene tres nietos y un hijo discapacitado y cobra una pensión chiquita. Ella me decía, al mediodía no comemos y el único alimento que recibimos es el que nos dan en San Cayetano a la noche porque lo poco que cobro de jubilación apenas si podemos pagar algunos gastos fijos de casa. O sea, hemos llegado a eso. Los jubilados y mucha gente se saltea el almuerzo, Marta, para poder comer algo a la noche. Exactamente. Miren, los comedores que tiene nuestra congregación, que lo atendemos nosotros, por ejemplo, el que yo conocí y lo viví, el de Goya Corrientes, siempre se les hace comer a los chicos. Bueno, ahora ya no, se prepara la comida a la mañana para que a la tarde, cuando vuelven del trabajo los padres, vienen a buscar la vianda para la familia. ¿Sabes lo que es tener que dar de comer a una familia entera? Esta es la realidad. Y lo que estás diciendo vos, ¿no es cierto?, que comen a la noche. Es decir, es terrible, hay que tener sangre de pato, como decimos, para no sentir el dolor ajeno y el que tenemos al lado del vecino. Y no piden perdón, porque estaría bueno que alguna vez nos miren a los ojos a la sociedad y le digan, bueno, nos equivocamos, no supimos administrar, hemos tenido mucha corrupción. Bueno, les pedimos perdón. Nadie te pide perdón. Siguen adelante y se miran el ombligo como si fueran los salvadores de una patria. ¿Sabés por qué, Gustavo? Porque son los causantes de haber robado el dinero del país. Por eso yo ayer decía en otra nota que devuelvan lo que, es la pena que tienen que tener, que devuelvan lo que se llevaron, que devuelvan lo que mal administraron, que devuelvan lo que robaron, porque esa mala administración es un robo a quienes tenían que tenerlo y no lo tienen. Los hospitales, por ejemplo, el tema salud. No, no que no tengamos médicos para pedir turnos porque atienden particularmente o porque se han tenido que ir directamente fuera del país. No, es una vergüenza como argentino, sinceramente, ¿no? Hermana Marta Peloni, es un placer inmenso para mí saludarla. Raúl Vázquez, ¿cómo le va? ¿A qué tal? Buen día. Muy bien. Usted sabe que la escuchaba y me imaginaba lo que debe ser para alguien que está como usted, al lado del pobre, al lado de la gente que sufre, al lado de las angustias de los argentinos, tratando de alivianarles un poco el yugo, tratar de, nada, generar alguna sonrisa en un plato de comida. Me imagino la angustia que debe representar para usted también esto de ver, que nos lo ha dicho más de una vez algún curamigo, ¿no? Ver a gente que antes ayudaba, que está hoy en la cola donde entregan o donde sirven un plato de guiso. Eso habla del fracaso, ¿no? Tal cual, tal cual, el fracaso del gobierno que nos ha llevado a esto, sí. Es un fracaso, realmente, total. Yo trabajo en uno de los santuarios, así como el de Liniers, está el de Lourdes, que tiene muchísima gente. Sí, sí, muchísima gente. Bueno, y digo que esta es la realidad, y la realidad que atendemos nosotros de tener que atender con psicólogos gratuitos, voluntarios que tenemos, y también abogados, pero sobre todo el psicólogo, las depresiones, que el que no puede pagar un psicólogo, ¿cómo lo sacás? ¿Cuántos intentos de suicidio ha habido sobre todo de hombres, hombres grandes, que en la vida pensaron que podían no tener para dar de comer a sus hijos? Ahora, Marta, qué increíble es esta realidad. Porque yo siempre digo, la gente no tiene la culpa, ¿no? Cuando sobrevive a malas administraciones, a veces ocurren estas cosas. Por ejemplo, Milley ha sacado muchos votos, y muchos consideran que Milley es peligroso, ¿no? Pero digo, la culpa no la tiene el que vota Milley por desesperación, ¿no? La culpa la tienen esas administraciones que llevan a que exista un Milley. Es claro, exactamente, exactamente. La gente ya desesperada no tiene ni capacidad para votar, para pensar, mejor dicho, para pensar con un razonamiento a futuro. Quiere lo inmediato, que le den el plato de comida, ¿te das cuenta? No, no, no. Bueno, hay algo también, Marta, que me gustaría rescatar, porque digo, en el día a día uno asiste a la Iglesia en busca de, bueno, de una oración, un momento espiritual, pero digo, me parece que no hay que dejar de lado la inmensa labor de asistencia social de la Iglesia. Digo, porque más de una vez uno ha escuchado que se ha dicho de la Iglesia un montón de cosas, ¿no? Y me parece que si esto no es todo el todo, me parece, no sé si estaré exagerando. Si esto no es todo el todo, en una de esas tiene que ver con aquellas Iglesias que tanto y tanto hacen por el pobre, no solo dándole la Eucaristía, ¿no? Sino dándole la de comer de verdad, ¿no? Yo doy fe de que la Caritas no da abasto. Caritas es un trabajo increíble. Todas las parroquias, yo creo que si hay una acción social dentro de la Iglesia, es justamente la organización de Caritas, empleo, desde ropa, comida, medicamentos, empleo, para bañarse, para desayunos. Las duchas, exacto. Las duchas, las famosas duchas. Justamente ayer estuve haciendo una nota para un sacerdote que tiene en su parroquia chicas que las atienden el fin de semana porque son migrantes de Paraguay, Bolivia. Encima, toda esa pobreza tenemos nosotros, que hay que atenderlas, que son humanas, son personas como somos los argentinos. Y ellos hacen ese sostenimiento porque son empleadas de cama adentro que no les alcanza para alquilar una pieza el fin de semana. Entonces andan rondando en la calle y la Iglesia las recoge. Fíjese, ¿no? Hasta eso. No, eso es una obra, le acabo de dar, porque son heroicas esas chicas, porque bien podrían caer en la prostitución, en manos de cualquiera. Y sin embargo, es un sacerdote que las encontró sentadas en el banco de la Iglesia comiendo escondidas como con vergüenza, pobrecitas. Qué bárbaro, ¿no? Pero es una foto social. Claro. Vos fíjate, un sacerdote encuentra a estas chicas comiendo en un banco de la Iglesia. Vos caminás por la calle también, te encontrás con gente y te ayudás en la manera que puedes. Ahora, uno vota a concejales, representantes, legisladores, barriales. Eso no encuentran a nadie. Claro. Y esa gente no está en la realidad, está en otro canal, ¿no? Bueno, ahí... En otra vibración. Tal cual, Gustavo. Pero vos estás tocando algo muy fuerte y de mucha profundidad para poder hablar realmente con razonamientos accesibles. Que es que esa gente ha sido formada desde su educación para el poder y el tener. Para mí no tiene otra explicación. Y digo formada porque, claro, ese es el poder de la ambición, del tener, no importa el egocentrismo, el individualismo en que nos hemos caracterizado desde hace mucho tiempo también nosotros, ¿eh? Porque la solidaridad están haciendo ahora por la necesidad social de que te rompe el corazón y tenés que tener corazón de piedra para no atender o no ver, o por lo menos reconocer que existe, que la pobreza es real. Marta, a mí capaz que me ayuda, este es casi un pedido personal, porque aquí con Gustavo más de una vez, yo tengo una mirada bastante, bastante pesimista, sino casi, inclusive hasta terminal de este país. Y a mí me... Yo también, eh, cuidado, pero uno no puede quedarse ahí, hay que ser esperanzoso, digo siempre. ¿Y cómo hacemos, Marta? Porque yo tengo dos citas. La esperanza, la esperanza supone camino, porque uno va hacia, hacia donde salir de la pobreza del país. Bueno, entonces acá no hay tiempo para pensar, por eso hay que exigir lo que se vote a conciencia de quien tiene herramientas de honestidad, de que no se van a quedar ni con el poder, ni con la plata de la Argentina, y a trabajar de fondo, ¿no? Hay que cavar hondo para poder sacarnos a flote. Así que, y seriedad en el trabajo, acá no se puede andar con chiquilineadas. Sí, y me quiero meter en otros aspectos de tu lucha histórica, ¿no? Porque cuando un país está en crisis, no solamente la gente sufre las consecuencias de la inflación y de la pobreza, también sufre las consecuencias de la injusticia. Es increíble, ¿no? Porque uno pensaba, bueno, a partir del caso de María Soledad, algo va a cambiar en la Argentina. Y la verdad es que estamos igual o peor. Y bueno, pero ¿por qué? Vuelvo otra vez a lo mismo, ¿eh? Que es, ¿en qué valores fuimos o antivalores? Mirá lo que te digo. Fuimos formados, educados, desde la familia, la escuela, la corrupción social, que es contagiosa y es atrapante. ¿Por qué? Porque la violencia engendra violencia. Esto que estamos viviendo, y que vos decís de la injusticia o de la justicia que no funciona. Mirá todo lo que es nosotros con los abusos de las separaciones de familias, que hay que tratar de lograr las perimetrales, de que no se produzcan las mayor violencias, que después terminan un famicidio, o los casos de los abusos en los hijos, intrafamiliar. Es una lucha, porque ahí hay dinero de por medio. Lo estamos viendo con algún reconocido que sale en la televisión que lo están ahí deteniendo en la detención que tiene que ver, cómo es el doctor Lotoki, por Dios. Donde hay dinero, donde hay dinero, podés esperar. Esa es la corrupción. Esos son los antivalores que estamos viviendo en la justicia, no todos los jueces, por Dios, pero lamentablemente nosotros los vivimos en carne propia. Acá en San Martín, por ejemplo. Y vos lo sabés muy bien. Sí, sí, muy bien. Sí, 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 sí. Es increíble, ¿no? Una San Martín que cuando yo era chico era pujante, había industria, no podía ir en bicicleta a la calle. Sí, 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 sí. Es detrimente. Bueno, pero no hay que perder ni la esperanza, porque el amor a la gente es más grande que nuestra desesperanza. Eso tiene que estar en primer lugar. Y es lo que nos tiene que mover a todos. Y contagiar, y empujar, e insistir, no agotarse. Y, como decimos siempre, nosotros somos parte, con Raúl, de una hermosa comunidad que hacemos retiros todos los años para enfocarnos un poquito, que se llama Entretiempo. Pero digo, nunca alejarse del hilo primordial, ¿no? Siempre tener donde agarrarse, porque la fe es importante también. Sí, sí, es lo que nos sostiene, los valores. Ustedes lo han dicho muy bien. La fe nos sostiene, la esperanza nos mueve, y el amor es lo que cambia la realidad. Marta, querida, como siempre, van que esa hermana que le digamos que es una... ¿Qué va a ser? Hay cosas que hay que aguantar. Abrazo grande. Un beso muy grande, gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a los dos, ¿eh? Gracias. Adiós, muchas gracias. Y la escuchamos a Marta Peloni. Gracias. 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 Gracias.